¿Estamos en 2? A ver, vamos a ver. No ha aparecido todavía. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Ey, 2. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Ey, 2, 5. Ok, 2, 2, 2. A ver, vamos a ver. Ok, 2. 2, 2, 2, 5, 4, 3, 2. Ey, 2, 5, 4, 3, 2. Ey, 2. Oye, ¿se encuentra pausado? ¿Se encuentra pausado, amigos? ¿O ya estamos en vivo? Díganos, ¿sí se ven? 1, 2, 5, 4, 3, 2. Ey, 2, 5, 4, 3, 2. ¿Sí se oye, va? Sí. ¿Siguimos en vivo? ¿Siguimos en vivo? Muy buenas noches, queridos amigos. Y sean ustedes bienvenidos al Cotorreo Luchístico. Ya estamos en vivo. ¿Siguimos en vivo? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Y a ver si ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Este sábado Este sábado Este sábado Este sábado tiene fusión Allá en Montemorelos Hay que recorrer para cuándo va a ser mi fecha que me dio Ya me la recorrió No Hasta el otro año Hasta el otro año Arlequín Arlequín No la chingues cabrón Ya le habías dado Respetame eso cabrón Eh Por favor Señor Arlequín Eh Va a tener mano a mano Silver Star contra el Difunto Primero Va a estar bueno Allá Va a estar bueno los chingazazos Allá en Montemorello Bendita la gente en Montemorello Que va a disfrutar de ese mano a mano Que aquí no se ha visto Oscar Extremo, saludos desde Escobedo, Nuevo León Saludos a Oscar Extremo, gracias Oye, entonces Te criaste en la Colonia Treviño Vienes de familia luchística, mi nieto Así es, venimos de la familia luchística Los conocen los gurrolas ¿Desde quién, compadre? Para que la raza sepa Desde mi abuelo Turoc, los monjes primeros, segundo terceros Los Junior, Atol, Divo, Peorada ¿No? Infinidad, somos como unos Catorce Y también el que está ahí en el otro lado Saludos para mi primo Me prometió una camiseta que perdió y no me la ha pagado Nah, ni te la va a pagar Hijo del monje negro De allá de Estados Unidos Cabrón, cumple cabrón Vuelta y vuelta y vuelta Ya pasaron como 3, 4 clásicos Y no me la han traído Nah, ni te la va a pagar Ya, pero ya me voy así, para el otro año voy para allá Ya dijiste Ahí te encargo que también me entregas uno a mí Dice Chantal Gurrola Saludos primo Te mandan saludos Saludos primo También está conectado el buen Este Brandon El Alberto Dos Ríos también Saludos a mi carnalote Saludos para Albertano Es otro pex Es otro pedo el Albertano Dice Arlequín Ya se estoy pendiente de traerlo Pues ahí te encargo pinche Arlequín Porque te quedamos aquí Soy periodista Soy periodista Y ya sabes como soy Lo sabes Miniatur te creces en la colonia Treviño Ahí viviste toda tu infancia Infancia ¿En qué escuela estudiaste Miniatur? Escuela estuve en la escuela Garzamelo Ajá Y de ahí pasamos a la secundaria 5 Secundaria 5 Dedicamos ya a la histórica Monterrey Acabamos en la histórica Monterrey Y la una de computación Tengo mis títulos acá de carritas chicas Pero Y la de luchador también Órale ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? ¿Hubo pobreza? ¿Lo viviste bien? ¿Disfrutaste tu infancia? Pues sube todo Altas y bajas Pero antes sí era Más altas que bajas Como ahorita Entonces ya es mucho De repente baja mucho el despapá Y sube Y baja Y sube Pero aquí la estamos llevando todavía Y Andamos Sí Entonces te la pasaste estudiando ¿A qué edad empezaste a chambear? ¿No? ¿No hablabas de niño? De niño no Pues nunca ¿O de adolescente? ¿A poco fuiste junior? ¿Eras el junior de la...? Yo era junior Yo era junior Yo era junior Allí en la casa Mi mamá me compraba todo Todo lo que quería me lo compraba mi mamá Le pedí un sonido Pues me gusta Como me gusta mucho el sonido Las cintas Yo le pedí un sonido Me lo compró Y luego ya cuando cumplí 15 años Me compró uno ya profesional Mi mamá De 15 años Órale Oye ¿Y cómo eras de morrillo? ¿Eras pelionero? Así es No Pues era pelionero Así Era un pingo Como dicen Lo estoy pagando con el más chiquillo mío Ajá Era igualito que yo Pero bueno Hay que aguantarme No, no, no Pues está bien ¿No te hacían bullying, güey? En la escuela Pues de repente Pero me los empinaba Neta, sí Entonces si eras de... Te gustaba tirar trompo O eras pelionero Te morrillo Te la salga venía en la sangre Pero eras burrillo O eras inteligente en la escuela ¿Cuál fue tus calificaciones que tenías? Pues Sí Era medio Siete, ocho Siete, ocho Y en secundario Una vez me reprobaron el año Porque le puse un sopapo al maestro ¿Le pegaste a su maestro? ¿Pero por qué? Por apuestas Y como era yo Y me tenía dos Me dijeron No, falta Te vas a reprobar Ya me he ponido bronca Reprobé años O sea No porque hayas sido mal estudiante Sino por haber agredido al maestro Desde la escuela Yo era bien despapalloso Ajá Entonces estuviste cuatro años en la secundaria O qué Secundaria, así es A la madre Y no me da pena Nada Lo pasé Ajá Así es ¿Y no te pedorreó tu mamá, no? Pues sí, pero ya ¿Qué te hizo tu mamá, güey? ¿Qué te hizo? ¿Te pedorreó o sí te puso una chinga? Ah, chinga no Pero sí me pedorreó Así me castigó ¿Y tu papá? También me castigaron los dos Me quitaban lo que más me gustaba Pues era el sonido Ajá Y pues me tuve que aguantar Oye, luego Pero sin tarazos ¿No tuviste esa caca Con la chancla o con el De todo O sea, sí Si utilizó tu mamá la chancla Para educarte Papá Una vez que me peleé con mi hermano Nos andaba separando Nos andaba separando Nos andaba con los papazos Ajá En la calle Nos daba correcto con papá Porque mi hermano ya entrenaba Y yo también Ya entrenaba también Nos agarramos a fregadas una vez En la calle En la calle Nos agarramos ¿Vale, a Wilson? Híjole Y nunca te metieron al bote Ahí En la tutelar O lo que te Quiero que sepas Nunca estuve detenido Por peleaditos Nada Ajá Nada más una vez Me estuve Me pasó una Como tipo anécdota Veníamos en un De un 15 años Unos chavos Que empezaron a ser de papá Y empezaban a mirar Un carro Aventaron mirados A un carro Ajá Nos cerraron Todos policías y todo Y luego Hicieron los dormidos Los chavos Nos bajaban a mí Y me dijeron Tú, tú, tú Yo qué Yo nada que ver Esa vez Me bajaron Me llevaron Que por despapayoso Yo ni en cuenta Esa vez Oye déjame Ya están los chingos comentarios Estoy pendiente Dile a Miniator La Sexy Gear Que se acuerde De nuestros viejos tiempos Dice la Sexy Gear Ah con el mágico Las giritas de mágico Esas eran inolvidables Y nosotros Nos aventamos ahí En la banda Y dice Ray Cobos Chiste, chiste Que cuente chiste Ah cuando contaba chistes En el Face Donde era Era el famoso Por los chistes Dice Guillermo González Miniator ¿Desde qué edad Te empezaron a gustar Los hombres? Ay este Que onda No, no, no Saludos al señor José Andrés Huerta Saludos de Producciones H Saludos al señor Saludos al señor Catarino Rendón Los Gurrola Una gente bien chingona Monje Negro De San Bernabé Y Ator un chingón Dice Oscar Saludos a la familia De Ocio En Montemorelo Saludos Saludos a ti mi hermano David Hernández La verdad A mi me gusta Lo que es la lucha libre Desde chico Era mi sueño Ser luchador Pero ya me casé Ya no se pudo Pero mi respeto Es a esos luchadores Que mucha gente Los critica Piensa que no Se pegan Saludos bendiciones Para todos los luchadores De la república mexicana No se si tu Visitabas a tu tía María Allá en Mitras Centro en la calle De Bravo ¿En donde? ¿En cuál? En la A tu tía María Allá en Mitras Centro en la calle Valle de Bravo A nosotros En la familia Nos dicen los pescados Porque somos un chorro En la familia Buenas noches Saludos Gracias Señor Andrés Huerta Dice Como quien le gustaría Con quien le gustaría Postar la máscara Es el yud Alberto León Saludos al sometedor Número uno De Monterrey Va llegando Va llegando Un aperitivo aquí Miniatur Para que le eches Estás en tu casa No te doy permiso Aquí estamos Aquí estamos Oye Entonces Pues bueno Desde cuando te empezó A gustar la lucha libre Miniatur A qué edad Quien te llevó Por primera vez A la lucha libre ¿Te acuerdas? Mi mamá Mi mamá Me llevaba A ver a A mis hijos Me llevaba así Verlos ¿Tu mamá? Mi mamá Me llevaba Y Me empecé Empecé a entrenar Ya cuando ya Como los 15 años Empecé a entrenar ¿Los 15 años? Si Todo empezó Por una bronca Me aventé Que me empinaban Y mi mamá Me dijo No ya Te voy a entrenar Algo Porque no Te quites Agarras una disciplina Porque en la lucha Yo agarro una disciplina Muy fuerte Ya Porque ya Es mucho pleitos Y todo Que me aventaba Pero a pesar De que no eras De pleitos No fuiste Que eras de pleitos Nunca fuiste Un chavo Este Pues bueno Yo te conozco No eres una persona Que toma No eres una persona Que fuma No eres una persona Que te droga Alguna vez Bueno En tu adolescencia No pasó nada de eso De tomar Pone que sí Y fumar también Pero drogarme no Nunca me gustó Digo yo por la colonia En la que vive Sí Lo que me gustó Es lo que Más esmira Nosotros De mi Mi hermano Los que no éramos Así despapadores De drogarro Ni nada De ese rollo Eran locos Naturales 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 Muy bien Muy bien Vamos a ver Que más hay Que más hay Porque Se me salió Ahí salió Salió Vamos de poco a poco Miniator Posteriormente Pues bueno Entrenas ¿Cuánto tiempo Empezaste a entrenar Y con quién ¿Con quién fuiste? ¿Quién te llevó al gimnasio? ¿Cómo diste? Mi mamá me dijo Que fuera con mi tío Monje Y mi tío Monje Me mandó directamente Con el profe Pantro Pues con él Desde mis inicios He empezado con él siempre Es mi maestro He entrenado con varios maestros También más Como es profe Garringo Profe Centurión Este Balam Zulú Este Jaimito He entrenado con variedad Pero con mi iniciador Mi iniciador Es Pantro Y hasta la fecha Cuando puedo Voy y hago Entrano todavía Porque esta es la lucha Nunca se acaba de aprender Ajá Así es ¿Se paró esta madre o qué? A ver No A ver Vamos a ver Ahí estamos ¿Tres que se tú? ¿Tres que 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 tú? Como que se traba este pedo, que onda Esperemos que nos estemos escuchando A lo mejor ahorita estamos ahí trabadillos Pero pues bueno, aquí estamos todavía Estrella Dorada también es parte de la familia Gurrola Así es Claro que sí, también es parte de la familia Gurrola Pero si se oye Si se oye Si se oye, no se escucha, dice la guía Salud, de la guía Cervantes, salud Salud, es el güero, ¿no? Sí A ver Estamos teniendo ahí Fallitas ¿Qué onda con la transmisión, brother? Estamos batallando poquito, pero ahorita se... ¿Se ajusta? No se preocupen O sea, estamos teniendo ahí fallas técnicas Esperemos que nos estemos escuchando A lo mejor ahorita estamos ahí trabajando Bueno, aquí estamos todavía, el río Dorada también es parte de la familia Gurrola Claro que sí ¿No te ha marcado ahí nada? ¿Hola? No, creo que son los celulares ¿Tú crees? Sí Bueno, como quiera ahí está conectada a la raza Oye, entonces Pues yo creo que has sido uno de los mejores alumnos de Pantro Tú, Miniator Que más ha destacado Y que, pues bueno, actualmente, pues sigue vigente, güey Así es Y, pues seguimos así Y nos han dicho De que se leo tú no eres hijo de Pantro Ajá Tiene el mismo estilo Y le digo, pues lo que me enseñó Y mi hermano está un poquillo, está igual que yo Pero a él le gusta más, se fue, más dedicación a lo de... Ya veo Ya veo Él sí A ver si le gustó más lo de... A ver si le gustó más lo de... Para el llaveo Así es A él le gustó más el rango ese Ajá Y también a Eriu, también Gordo, gordo como está, pero también es a Eriu Y, pues, me han dicho Tú eres hijo de Pantro No, tú eres el mismo estilo De seguro tú entrenas con él Sí Donde sea me reconocen por eso Oye, quiero mandar un saludo a De La Guille Cervantes Buen compa, buen compa de allá de... De allá de Cabos De la raza de allá de Cabos El buen De La Guille Es una marcha el vato, es una marcha Dicen que Rodrigo y él Son Son Jueguen a las espaditas juntos Jueguen a las espaditas juntos Soy periodista Ah, bueno Soy periodista Soy periodista ¿Cuándo me has visto decir mentiras? Nunca 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 ¿Quieres que hable? No Oye Entonces, ¿con qué nombre debutas, carnal? ¿Cuánto tiempo duraste para tu debut? Más de un año, como año, casi año y medio Año y medio Así es Debuté con el nombre de Rafles Rafles, me acuerdo Así es, aquellos inicios duré como dos años Con Rafles ¿Quién te puso el nombre? ¿Por qué Rafles, güey? Rafles, porque es casi con el que se han empezado mi familia, con ese nombre De Rafles Y me dijo, ¿cuál me pondría en elija de mi tío Jera? Monje ¿Cuál de Rafles? Ah, pues bueno, vamos a poner el de Rafles Y con ese empezamos y ya duramos como casi dos años Una máscara que solamente tenía unas manos Las manos así Ajá Esa y empezamos con ese equipo Y luego al año No, dos años cumplidos Me dice, mi tío, mándese un equipo como el mío Mi tío Vatos Yo ya lo tengo Saludos a Mario A Mario Vatos Saludos Me dice, ¿hasta el equipo así? Bueno, pues está bien, lo mandé a Celia Y dije, ya lo tengo Vas el sábado a Torreón Ajá ¿El equipo que traías de Rafles Usabas mallas, güey? Sí ¿Cómo viene ese cambio ahora? Porque Ator usaba calzón Ojalá estés con mallas también allá ¿Cómo que? Con mallas, o sea Con mallas o con calzón, güey ¿Con Ator? Sí Con Ator fue con calzón Empecé con calzón Estuve un rato como Rafles Con mallas Pantalón de charol Y luego nos Que para descanse Rudy Reina me dijo Me dijo, usted tiene buena piernita Para que ande en calzones Como sus tíos Ajá Por él empecé a usar Los calzones Y que fue Y le agradezco Porque él fue Que me guió arriba del rin Me enseñó Cómo verme arriba del rin Cómo pararte Cómo pararte Fue mi maestro arriba del rin Ajá Yo lo tengo en su santa gloria Así es El señor Rudy Reina A ver A ver, a ver Vamos a ver Si está en vivo ahí Viste cheque ahí Lo que pasa Que a mí se me desconectó Sí está en vivo Sí, seguimos en vivo Lo que pasa Que a mí me está fallando El pinche celular Eh, saludos para Jorge Arturo Reta Saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Saludos ¿Ya has sido Ciudad Juárez? Sí, dos veces Me tocaba ir Una vez me llevó el señor Panther Allá a Juárez Ajá Fue, nos fuimos Con un evento triple A Que llevó él allá Y nos debutaron allá Creo que fue Nos aventamos Era el pinche Y la parquita Contra Mini Charlie Manson Y un servidor Oye, saludos a todos Miguel Gurrola ¿Será tu tío? Ah, sí es mi tío Miguel Saludos a tus tío Saludos señor Miguel Un abrazo De pronto le echo un fonazo Para avisarle algo tío Dice Juega el castillo Saludos Miniator Uno y uno Juega el castillo Dice Saludos a Miniator Dice Excelente luchador De la división Mini Del norte Número uno Chingón Dice Oye, que bueno Que bueno Miniator Que Pues que la raza Te Te reconozca De esa manera Y te tienen ese concepto El saludo también Al señor Miguel Gurrola Oye Hace poco Hace como dos, tres años Tuve un en vivo con él Él andaba allá Con su hijo Allá en el otro lado Hicimos una transmisión en vivo Y estábamos Este Pues los Ellos allá Y yo acá de este lado Ah, otro pedo Otro pedo Con él no te aburro Mi tío No Me tocó ir Una ajena jerita Con mi tío Para Estados Unidos Y una lucha Que nos aventamos Con mi tío también ¿Lo bajamos? ¿Qué lo? Sí Este Nos aventamos una buena lucha allá Eran los mongoles Contra los Los Gurrola Ya nos aventamos Órale, órale Pues bueno Ojalá Un día quiera Estar aquí con nosotros El señor Miguel Gurrola Nos lo traes, güey Nos lo traes Sí, más que me digan Yo lo traigo, mi tío Y que venga Para que nos platique Todas sus anécdotas Y todas sus aventuras Porque No, no acaba No acaba No acaba No acaba No acabaríamos Oye, tu debut Se da en la ciudad de Torreón, Coahuila Como miniatur Así es Ya nos dijiste Y pues bueno ¿Qué siguió de ahí, miniatur? Empezaron a A Díseme puertas Muchas puertas Muchas puertas Tanto en la solidaridad Como en la arena coliseo ¿No? Porque ator Estaba Era de los pocos Luchadores Que podía luchar a veces En las dos arenas ¿Verdad, güey? ¿Te tocó estar en la época De Humberto de la Rosa Como miniatur? Sí, claro que sí Así con Humberto de la Rosa Estuvimos con Elizondo Acá en Coliseo También con Javier Señor Javier, un saludo Javier González Me lo topé El domingo pasado Me lo topé al señor González Este Con él estuvimos ahí Claro que con Elizondo Empezamos a trabajar Como miniatur Con Javier Oye, dice Christian Wolf Saludos al buen Negus Me dicen que me parezco a Negus Que es mi canalillo Dice Chantal Gurrola Primo, mándale saludos A mi tía Toña Y a tu tío René Que te están viendo Saludos a mi tío René A mi tía Toña Deja a mi tía No le vaya a pegar Dice Christian Wolf Perdón, a mi carnal Miniátrico de Casanova Ojalá un día Ojalá el Christian Wolf Me invita a comer A cenar, güey A cenar Christian Wolf ¿A Victoria? Sí, sí, sí Que nos invita a cenar Conmigo tiene el perro Conmigo tiene No va a hallar Ni cómo correrme El desgraciado Saludos mini Tu tío René Toño al pendiente Dice Maritoña Esquivel De la guía Cervantes Dice Saludos a mi estimado Ícono de la dinastía Gurrola Digno representante Del estado de Nuevo León Y Casanova Entre tú y Rodrigo Y yo Ya no cabemos Saludos desde Macal en Texas Miniátor Benjamín Salazar Saludos carnalito El DJ DJ ¿Sí? ¿Es de los buenos? De los buenos De Macal en Texas Oye dice Ángel de Jesús Torres Saludos al Miniátor El Angelito El de Cadreita Oye también está También aquí Me está mandando mensaje Por Whatsapp Via Whatsapp El señor Juan Coronas Saludos al Rudo Natural Rudo Natural Miniátor Y recordarle que el domingo En la lucha time Están los del consejo Si ya lo dijimos Mi querido Juan Coronas Claro que sí Ahorita vamos a decir Quienes más vienen Mi querido Juan Coronas Saludos al buen Juan Coronas Que pues bueno El domingo va a estar ahí En la arena Lucha time Oye entonces Se empezaron a llegar Las oportunidades Miniátor Así ¿Qué has ganado Como Miniátor En este trayecto? Con Miniátor He ganado Máscaras Cabelleras Campeonatos ¿Recuerdas? Campeonatos Por ejemplo Empezar con los campeonatos Empezamos En el De una Una campal de minis El campeonato del norte Que traigo ahorita Actualmente lo traigo Ajá Lo entramos en la Gran Coliseo Éramos como 8 minis En una jaula Al último me quedé Pues creo que fue Con MiniDifunto Nos quedamos yo MiniDifunto Y pues tuve De ganarle Ajá Me he ganado también El trofeo de Héctor Garza De aniversario Tengo mi Un trofeo Mi trofeo Tengo también El de Evelio Bautista También lo tengo Los para el ingeniero De Arribanda Lotes Este Campeonato de parejas Fuimos al Estado de México Andamos bien de parejas Mi difunto y yo Andamos para todos lados Y nos dieron la oportunidad Por el campeonato Fuimos hasta México Y nos los trajimos hasta Monterrey Ya tiene que Va como 6 años 6 años Y aquí nos perdimos Ajá Como aboganas O pierdes aquí Claro No siempre vas a ganar Sí Son supermanes No son supermanes Este Y cabelleras Cabelleras Tengo la de La Mini Pimpi Nos la jugamos En una jaula Ator Y Mini Ator En contra de Pimpinela Escarlata Y Mini Pimpinela En Reynosa En Reynosa Tamaulipas Ahí con el señor Panter Y tuve la de ganarle La Mini Pimpi Es la única cabellera Que tienes Tengo dos Tengo también La de Estrella del Oriente Que me la gané En Monclova Covila En la Coliseo Monclova Ahí me la gané Con la Estrella del Oriente Y máscaras Tengo la máscara Del Impostor En una Campal también En la Coliseo Me la gané Hace que No tiene como Unos 5 años Más o menos No fue la del intruso Wey Intruso Intruso Andale Esa lucha Que fue muy Muy sonada Muy sonada Muy sonada Pero pues bueno Ganaste una máscara Quien sabe que De donde salió Ese vato Porque mucha raza Que era de quien sabe donde Mucha raza Empezó a decir Oye Y ese luchador Por que lo metieron De donde salió O sea A ver Vamos a ver que dice El pinche Mayate de Christian Gold Dejando a un lado El cotorreo una pregunta Le hubiera gustado Acabar a esta rebelde Con el mini Y punto por las máscaras Ahorita va a contestar Todas esas Saludos compadre Campos Y también Saludos a mi carnal Miniator El ciervo dorado Saludos Saludos al ciervo dorado Gracias a la gente Que se ha estado apuntando Está haciendo una rifa Carnal De una de sus máscaras Para juntar Para hacerle unos estudios A su bebé El niño Este Tuvo un problema De una convulsión Y pues bueno Necesita el apoyo De la raza Y gracias a Dios La gente empezó A responderle bien Al ciervo dorado Y pues bueno La mejor de las vibras Que si ocupa un apoyo Para una lucha De beneficio Aquí estamos Aquí estamos Al pendiente Y puestos también Por eso estamos Pechando la mano Mi querido ciervo dorado Y la mejor de las vibras Como te lo dije El día de hoy Tu niño Tu niño va a salir adelante Se va a alivianar Y que Y que esos estudios Pues bueno Salgan muy bien Salgan muy bien En sus estudios Erick Estrada Saludos Saludos al Miniator Saludos Saludos para el androide También que está conectado Saludos al androide Saludos al mil por ciento Cien por ciento natural Oye Pinche androide Que hizo Que hizo Que hizo Oye No se le Practica el chisme Soy periodista Échalo 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 Oye Pinche androide No se lesionan las luchas Pero se lesiona Haciendo pendejadas En la tele Oye Un saludo para androide Porque Vi Fue aficionado Aficionado Fue aficionado Se va a tocar cantar Y pues bueno Canto Canta Como paquita del barrio Pon tu Diría Garringo Se sube al ring Va cuando dice Luchó Fulano Dice No luchó Casanova Se subió al ring Androide Pues bueno Hizo el intento De cantar Una rola Pero hicieron Una temática Ahí con un pinche Tambo De esos De los De Rotoplast Lo metieron Ahí el androide Pues Tiene que prestarse Es parte del show Es parte del entretenimiento Y es entendible No está poniendo en ridículo La lucha libre Porque androide Arriba del ring Es una pinche Cuardononona Es una pinche Cuardononona Lamentablemente Pues bueno Está con gente Que no sabe Ni que pedo Pues lo metieron Adentro Metió Y una chava Adentro Y le aventaron Un pinche cohete Adentro del pinche Tambo Ese No Lo empezaron A rodar Y pues O sea Lo aventaron Así A los tres Adentro del Rotoplast Pobre Chava Y pobre Chacotito Porque No Pobre androide Fue el que salió puteado El aplastón Para ellos Pobrecito No Salió mareado De su pierna Ya estaba mal Ya estaba retocado A la rodilla Pero está cabrón Hay que cuidar Porque ya no hay piezas Para nadie De nosotros Oye Estaba androide Cantando Casi llorando El cabrón Ya Todavía acabó De cantar Se puso a cantar Como todo un profesional Como todo profesional Es bueno de mi canal Acabó Su presentación O su bloque Su bloque Que le estaba Que cariñosa Me traes Atarantado No wey Si se veía Que el vato Le estaba sufriendo Al que le pasó Algo parecido Pero fue con una maroma Ahí en el programa A Golden Boy Un saludo Para mi carnal Golden A Golden No mames Y que Pues bueno Ya tiene Un año Dos años Con eso No ha podido Livenarse Pinche Golden A mi también Me ha pasado Cosas así Fuera de la lucha En la lucha No me madreo Y afuera La lucha Si me madreaba A mi machín A tocado Jesús Ábalo Saludos a Miniator Saludos a tus carnal Gracias por todos Sus deseos No mames De que De la guía Por favor Dile profe Androide Que le diga Profe Macuarro Macuarro Paquita La del barrio Lo voy a decir Señor androide Señora Oh wey Pobre androide Si Si Que se recupere Porque está Acaba una lesión No se le decía Nada mal A nadie Porque Va a tocar una lesión Empezando este año Yo tuve una lesión Bien fuerte Si te lo practiqué La del Una Al final de la lucha Como una caída Mal caída Me freí la cintura Dure que Una semana Sin caminar Es una semana Sin caminar Y si Yo he sentido Esas caídas Y está mal Dice Lucho Saludos de parte De los auténticos De la cumbia Miniator Saludos Carnito Auténticos de la cumbia ¿Quién es un mal grupo Bailato? Es otro grupo Bailato Que de repente Vemos y los cubrimos Con el sonido Saludos a mi carnal Oye Miniator Bueno pues ya dijiste Tus triunfos Tus trofeos Y tus máscaras Que has obtenido A lo largo De esta trayectoria Ya nos acabas De platicar De tu lesión De esa es la cintura Ha sido la La más fuerte Eso sí La más fuerte Lo demás pues Son cositas que La rodilla Que Tu orcillo en la rodilla Que El hombro Los hombros Los hombros Rodillas Y cintura Oye yo me acuerdo De De una lucha Que tuviste Es un mano a mano Con pantro Que no te dio Ni las Ni las Yo sabía lo que iba Un mano a mano Muy cabrón Yo sabía lo que iba Y yo le dije al profe Usted no tenga Residencia de nada Soy un luchador más Usted sabe como me trata Como es el rollo Yo tengo que Responderles también Y O salió mal El colmillo del profe Es otro rollo Sí Pero yo creo que Te dejó un aprendizaje Eso sí Me dejó Un buen aprendizaje Machín Y pues no me rajé Vio que no me rajé Y le respondí Pero No salió victorioso Y me salió con Brusel Oye Telma Estás conectada Telma Anda saludos Saludos Telma Saludos para Telma Oye anda Ahí con los sultanes Ya se hizo Ya ganaba las luchas Ahora está yendo más al estar Pues ya no hay luchas Aquí es lo malo Es lo malo Sí Pues ya se ve Ya mejor se fue para Para los sultanes Hasta Telma Saludos para Telma Que ahí está pendiente Y que vaya allá a mi rancho Cadreta A inyectar unas vacas Que ahí tengo Saludos también al señor Serna Y a mi carnalito Damián Y a Gaby Hasta Laredo Y aquí el señor Chingonazo Y a mi amiguito Patito A Damián A Damián va De Nuevo Laredo Saludos para él Saludos para él Anduvo aquí Anduvo aquí Dándose el rol Ah sí Fue Vino a un Viaje Como se dice Relámpago Ajá Y acá No se fue lo chido Que se tomó el tiempo De ir a saludarnos Saludos a mi carnalito Saludos va Me dejó morir No me habló a mi Jefe Mike Ruiz Dice ¿Para cuándo las máscaras Contra mi difunto? Oye ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen Dice Miniatur Excelente luchador Recio No se raja Dice Javier Moreno Muy bien Oye Miniatur ¿Cuál ha sido el luchador Más Más cabrón Que te ha tocado El más Dices Madre wey Voy contra este wey Que tú digas Hijo Se la voy a ver Es difícil ¿Cuál ha sido? Más difícil Yo creo que mi maestro Con Pantro Pantro Es lo más difícil ¿Sí pudiste dormir Una noche antes? Pues sí Sí dormí Yo me llevo mentalmente Ya desde antes Que me dijeron ¿Vas contra él? ¿Te la avientas? Sí Desde antes Iba preparado mentalmente Que era fácil Te pides que era una putiza Sí Y la aguanté Y aquí andamos todavía Con el profe Que soy de los Alumnos más aventajados de él Y que Ya sabe que nunca Lo va a quedar mal Oye Miniatur En el extranjero Pues bueno Te empezaron a hablar Para trabajar en el extranjero Pues bueno Arreglas tus papeles Y todo el pedo ¿Quién te lleva Para Estados Unidos? Empezamos a ir A Estados Unidos Y el que me empezó A llevar Lo más lejos Fue a Miami Fue el señor Blue Demon A Miami A Miami Llevo el señor Blue Demon Miami Luego tuvimos la oportunidad De ir a trabajar A Nueva York Fuimos a Nueva York También Tuvimos Tuvimos tres veces Pero La gira Desde cuatro días Ajá Visitamos alrededor De Nueva York Tuve la oportunidad De ir tres veces Vimos para el señor Vega Y también para El señor Carlos Carlos Vega Allá de Nueva York Pues bueno Ya ir a Miami Que prácticamente No es una tierra De lucha libre Fueron a representar A México ¿En qué era Con quién Te tocó Estar allá Esa vez me tocó Luchar con el señor Octagon El Octagoncito Este espectro Mr. Spectro ¿Se llama? Ray Spectro Ray Spectro Y yo Para el Octagon El Octagoncito Estamos en una excelente Lucha allá Fue Blue Demon Fue Muchachas Fue esta Una chilena La chilena La chile Biker Stephanie Biker Sexy Lady Sexy De la esposa Del Octagoncito Y gente De Estados Unidos También Oye Subiste hoy Una foto Con el Ico del Santo ¿También te ha tocado Estar en gira Con el Ico del Santo? Ese nos tocó La gira En Oklahoma Con mi brother Logan Estuvimos allá En Oklahoma Hemos ido varias veces Con El San Dijo el Santo Blue Demon Nos ha tocado Varios giras Muy buenas allá Me tocó Hasta una gira Con el señor Rayo Jalisco Junior Con varios Con el Dr. Walmett También me ha tocado Estar en giras allá En varias partes Oye Miniatur Te ha tocado luchar Con diferentes luchadores Minis Ya lo sabemos Pero ya con Gente De estatura Normal También es hasta Alternado ¿Con quién A quién Estás enfrentado? Enfrentado A Pantro A Pantro El señor Blue Demon También está A Blue Demon Ya luchaste Contra Blue Demon Nos tocó Una gira Que estuvo aquí Nos dio la oportunidad El señor Carlos Estrada Un saludo Para el señor Carlos Estrada Ah En una campaña Que fuimos La política De acuerdo Ahí me tocó Octagon Los drama ¿Quién más? Un hijo de Dr. Walmett Con varios Así Me ha tocado Con un chorro Pues ya He representado Con un chorro De gente De Triple A Ni se día Con ya casi La mayoría De Triple A He luchado Con todas las chavas De Triple A He luchado también Mira lo que dice aquí Rico Rodríguez Saludos a los dos Miniator De los mejores Mini del país Lo dice mi compadre Rico Saludos a tus canalito ¿Sabe? Saludos a mi compadre Rico Que es un luchadorazo Luchadorazo La verdad Arriba abajo Y en todos lados Mi respeto Y aparte Cantante Cantante Canta Canta hermoso Mi compadre Ya va a venir La otra semana Va a venir la otra semana Mi compadre Rico Entonces este Está la invitación Ya lo hablamos Ayer o hoy Ya lo hablamos Va a venir Un contrato Ya wey Dije oye wey Pues va a ser el evento De Caos Va a venir a darle Publicidad a Caos Y pues bueno Va a venir mi compadre Rico Esperemos que cante Quiero Quiero hacer una entrevista Con él wey Pero que Ya es barber el vato wey También ya Ya corta pelo Ya está poniendo Mi hermana Digo mi hermano Igual que tu hermana También Digo tu hermano Bueno mi compadre Ya puso Estamos perdiendo a todos ya No 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 Mi compadre ya puso su barber Y ya está cortando pelo Mucho achito para su barber También Ya está cortando pelo Y le está yendo muy bien A mi compadre Este Y la otra semana va a venir Pero vamos a hacer la entrevista Y ahí que me esté cortando el pelo También estaría chido Estaría chido Porque la gente vea Que mi compadre Rico Rodríguez Pues bueno Corta con madre el pelo Aparte de que Es un luchadorazo Y se va a estar presentando El próximo Domingo 6 de noviembre 6 de noviembre En la arena Colegio de Monterrey En la diosa Un ídolo Pues bueno Va a estar Rico Rodríguez Los delincuentes Lo que es el Vasco Y Galácter Se van a enfrentar a Creo que van contra Los exóticos Creo que va La Canela Larry Sotelo Creo que van Las tres perras Contra Las perras De los delincuentes También Oye Mini Gator Este Pues bueno Voy a entrar ahora A tu vida personal ¿Cómo conoces A tu esposa En la lucha libre Gracias a la lucha libre No La conocí Por unas primas Unas primas Fueron las que Por el apoyo Las conocí Que hasta la fecha Nos hemos juntado Todavía Mis primas Les agradezco Por ella Conocí a mi esposa Este Fuimos a una Fiesta de escuela Creo que Es una prima Me tocó ir allí Y pues ahí La empecé a conocer Y empecé a contorrer Con ella Y ya Pasó el tiempo Y ya nos hicimos novios Te casaste muy chavo ¿No? ¿Te casaste o te juntaste? Me junté Te juntaste ¿Por qué? La Preñaste Sí ¡Neta! Nada, nada Nada, ya me canté bien Bien, hermano ¿Sí? Y este Como decía mi papá Por tu culpa me casé No, no Qué chingón De verdad Este Una muy bonita familia De que ya tienen Cuántos niños, compadre Tres niños Tres hermosos niños Tres niños Mi niñota Para otro año A 15 años Ya la güera 15 años Es la güera Están los otros muchachos Ismael Y Enrique Y Enrique Que a ellos también les gusta el deporte Pero no la lucha libre Ellos están En el fútbol En el fútbol Al chiquillo si le gustaba Duró como 7 meses entrenando Ajá Con el profe Garringo Y muy Y Silvestar Estuvo muy Muy buenos los trates Que le Que le ponían Y no se rajaba El huerquillo A su corte de edad No se rajaba Y hacía todo el despapalle Ajá Que ahorita en el fútbol Le está favoreciendo Un chorro Las caídas Las caídas Los tumba Los chavillos Cuerpo Le mete el cuerpo Y todo Le ha ayudado mucho Eso Oye pero ya Ha representado A qué A Nuevo León A Nuevo León Él estuvo en la selección De Nuevo León 2011 Y pues el otro Ha estado En Ha estado Me lo han pedido Para varios Varios equipos Vino uno Hace Año pasado Uno de Rosarito Y estuvo Apoyándolos a ellos Así Me lo han pedido Para varios Varios equipos Órale Órale Pues bueno Para la raza Me ha sido mejor Que en la lucha No pues que bueno Yo creo que Aparte Mientras sea deporte Mientras sea deporte Y aparte Les has inculcado Una muy bonita Educación Los chavitos Son muy educados La güera Pues también Ni se diga Una chava Una niña Que tiene bastante carisma Muy bien lista Y muy inteligente Ya está en secundario Ya va a salir de secundario Y ya también Oye mi nieto Ya estás viejo Entonces Viejo Tú ya tienes cano No Pero tú te las pintas No Checo Bueno Ya está Ya está Se acaba de conectar El monje negro Junior El Jera Saludos Saludos Para mi tío Jera Dice César González Hernández El mejor Mini Es Mini Difunto Ya acepta La pelea Por las máscaras Barata va a decir Quiere amarrar navajas Quiere amarrar navajas Pero pues bueno Entonces Miniator Pues bueno Una muy hermosa familia Que bueno Ya son tres niños Y pues bueno Yo creo que son Tu mejor orgullo Ahorita En la actualidad Por ellos vivo Por ellos me friego Me desvelo Y todo por ellos Saben que por ellos Me estoy desvelando Me desvelo machín Y hasta donde pueda Hay con ellos Y voy a apoyarlos Donde pueda Y que te lleven los trofeos Y todo eso ¿Qué sientes? Ah chingón Cuando puedo Cuando hay con ellos Me desvelamos En los juegos Hasta ahí faltó El trabajo Puedo llevarnos De repente Ahí andamos Yo los he apoyado Hasta al 100 Como he podido Qué chingón Así es Qué chingón Miniator De verdad Este Pues bueno Tú tienes Has tenido una carrera Muy limpia Muy limpia En lo que es La lucha libre En este En este tiempo Ya casi 18 años Que estás por cumplir Ya por 18 años Para la raza Que vayas sabiendo Que pues bueno No es un luchador improvisado Es un luchador Ya con Mucha trayectoria Con mucha trayectoria Y pues bueno ¿Qué sientes güey? Que la gente Te reconozca Y te diga Que eres el mejor O de los mejores luchadores Minis de Monterrey Y yo creo que Pues bueno Ya en la actualidad Pues ya no estás luchando Tanto con minis Ya se abrió un poquito Esa expansión De No pues Miniator Puede luchar contra No sé güey Contra Un epidemios Contra un demencia Contra un vasco Contra un galactar Güey O sea Me ha tocado luchar con ellos Ya se abrió todo ese peso De parejas en contra Con ellos No Me aventan muy buenas luchas Con ellos Como con los vascos Rico Rodríguez Y el vasco Los tres Son una fiera Los tres Me ha tocado con ellos En contra Y de pareja Y no me he rajado Oye ¿Y qué te dice ¿Qué te dice actor güey? Por lo que has hecho En la lucha libre güey O sea Ya duraste más que él Con máscara güey O hasta ahorita No se ha quejado de mí Le he He respetado muy bien el nombre Me gusta mucho cuidar La imagen Todo Sí He cuidado la imagen Todo Y Respeto mucho La lucha libre también Y hasta ahorita No tenía una queja con él De lo de Por parte mía Pues bueno Yo me imagino que Ha de estar muy orgulloso Porque Pues bueno Sigues haciendo Que se escuche El nombre de actor güey Porque pues actor Pues ya no lucha güey Esporádicamente De repente regresa A hacer lucha libre Y Pero pues bueno Qué chingón para él De que Que su nombre se sigue escuchando Y que no se ha olvidado güey Son de los pocos Que He aprovechado bien el nombre Que Además hay muchos minis Que han tenido nombres muy buenos Y no los aprovechan Yo siempre lo he aprovechado Me gusta que me reconozcan Mi trabajo más que nada Porque Mira Toda es buena base Todo ese rollo Te reconocen Hasta todas las diferentes empresas güey Fíjate que Yo lo sé Ya has trabajado Para todas las empresas Que han habido aquí en Monterrey güey Sí es Muchas Han sido de paso güey Muchas empresas Que empiezan muy bien Han sido de paso Has estado con ellos Te han tenido la confianza Les ha abierto Yo La La El debut de la De la empresa Yo he abierto varias empresas Sí Sí Y cuando Yo empecé Aquí cuando empezó Caos Yo fui el primer luchador La primera lucha que se aventó aquí Yo debuté con Minigato Volador ¿Sabes? ¿En la empresa qué? Caos En la Caos Ahí fue la primera lucha que se aventaron Fui la primera lucha mía Ahí Con ellos Con MDA Con Lucha Libre VIP Con No pues con toda infinidad Con la de El señor Miguel Cerón también La de Mazatán Elizondo Gimnasio Nuevo León Güey A mí Me reconoció El que me reconoció Fue el papá de Roberto Figueroa El mini Que lucha En todas las arenas Aquí en Monterrey Sin piedad En todas En cualquiera Ahí tengo una publicidad Que me reconoció el señor Eres súper solicitado Luchabas De dos o tres Veces Cuatro veces Diarias En un día Cuando en aquellos tiempos Se podía Me tocó Una vez luchar Tuve diez luchas En un día Diez luchas Empecé en la mañana Fue un día el niño Acabamos en la arena Del dolor ajeno En Howard Empezamos en una fábrica Nos fuimos Fuimos en Fábricas García Saltillo Y luego Monterrey De Aguadalupe Apodaca Y acabamos en el Howard Muchos nos aventamos A veces Oye saludos para mi compadre César González GPI Saludos Es el baterista De cicatrices de México Saludos 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 Al buen César Allá de San Nicolás De los Garza Pues bueno Mi vecino Es tu vecino De allá De San Nicolás Ranch Y Pues Que bendición para ti Yo creo que eres De los bendecidos Miniator De que Te hablen Para diferentes empresas Y al igual En Estados Unidos También diferentes empresas De diferentes lugares Yo creo que eres De los De los bendecidos Que Tienen esa oportunidad De que Hasta los promotores Se pelean por tenerte Por tenerte En su empresa En el mismo día Oye Miniator Pues bueno Ya llega el momento De platicar De Pues esa rivalidad Con el Mini Difunto Que Pues bueno Ya la raza Está mami mami Desde que empezó Todo este pedo Una rivalidad Ya de años Años Ya más o menos ¿Cuánto? Tiene que Unos 8 años 6, 7, 8 años Pero ¿No te hubiste Rivalidad Con los otros Nombres que tenía El Mini Difunto? Fue más fuerte Entonces como Mini Difunto La rivalidad Y eso que eran Pareja ¿No? Sí Es que Una vez Empezó a Creo que Yo estaba cumpliendo Años de luchador Esa vez Se quiso Hacer El diseño Que el mero Que el Me dio Buena onda Le entregaron El pastel Pero le voy a entregar El pastel Por el de mi 18 Mi Creo que Eran 10 años Creo De luchador Pero La casualidad Que Yo voy Bien confiado No me Me lo embarró Y me abrió La cabeza Con el plato Del pastel Ay Con el Pinche Mini Difunto Es bien Es bien Es bien a toda madre El pinche De Mini Difunto Ya tenía Nos cae con madre A la raza Semanas anteriores Que Traía Inconformidad Conmigo El chavo Pero bueno De ahí no Pero pregúntame Cómo le fue ese día Se lo tuvieron que llevar En camilla Que no Pobrecito A como conoce La gente que soy Ajá Le van en camilla Todos los charcotes De sangre Que había En Coliseo Me acuerdo Ese día Oye Estaba asustada Viejo Veo No se me Grite Mirite Mis señoras La mamá Difunto No me podía Ni ver Muy bueno Nos sentamos Buenos encuentros Y me gustaría Retomar otra vez Ese encuentro La rivalidad Para demostrar Que en Monterrey Quien es el mejor Mini Porque Hay que reconocer Que la pandemia Nos bajó mucho Nos empinó a todos Déjame leerlo A los comentarios Se acaba de conectar El señor Robin Maravilla Saludos señores Saludos para Para mi buen Robin de la mar Saludos para el profe Robin Un tipazo Un tipazo Una chulada de persona Dice Draco Garay Son camotes Mini difunto Y mini ator Dice Draco Garay Me tiraba mucho Roya mi Draco Y luego Está andando muy Plática con él Como son vecinos Ahí Viven ahí Cerquita Andan muy acá Que difunto Que difunto ¿Dónde le he estado? Ay ya Me dijeron que los veían juntos Ahí en el Guateque Ahí en Esmar Por ahí los veían Puro pipilullo Para aquel lado Así es Joque Enrique Sordia Dice Saludos para los dos Y un fuerte abrazo De parte del Chapo De la LLFF LLF El Chapo Ah si me acuerdo El Chapo Un aficionado Que iba a la arena femenil Compadre Se parecía al Chapo Al cantante Cantante No lo suena No no Se parecía al cantante El Chapo Un saludo Para mi compadre El Chapo A ver Vamos a ver También Jan Dice Saludos a ambos Se les extraña Yo a ti Compadre Yo a ti Veniste a Monterrey Nomás veniste a visitar A mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi amiguito Mi amiga Gaby Mi compadre Gaby Mi compadre Va a venir un día Y vamos a ir al chino A las papas del chino Le cuajan a mi compadre Y a mi Y a mi Me cuajan las Guaraburguas No No pinche Damián Viene a toda madre Ya que venga Vamos a llevar al chino ¿Seguro? Sí ¿Sí me van a invitar? Sí No pinche Damián Viene a toda madre Armamos ahí un cotorreo ahí No lo podemos hacer Sí Sí Hombre también tiene muchas Aficionado 100% Y amigo de muchos luchadores Amigo de muchos luchadores Convivió Con el Silver King Era muy camote Ah sí Era un camote los dos Alfredo Contreras Dice saludos desde Tijuana Saludos a Tijuana ¿Ya has ido a Tijuana? No he tenido la oportunidad Iba a ir Pero viene la pandemia Y se canceló todo Hijo de Dios Tenía buenos viajes Buenas Buenas giras Nos íbamos a ir a Perú A Bolivia Íbamos a ir a varias partes Pero es por la Media de la pandemia Se canceló todo Al extranjero Nomás ha sido Nomás ha sido Trabajar a Estados Unidos Estados Unidos Sí Extranjero más Estados Unidos Y Quedó pendiente lo de Bolivia Bolivia, Perú Hay cerquitos de ahí Nos hicieron una girita Ya de 5 días Ah no mames Así es Chinga madre Dice Edmundo Caralamansa Dice ¿Cuándo vuelven a hacer luchas En la terraza de Elma Del Mezquital? Extrañamos la terraza de Elma Así es Extrañamos La verdad Ya era un buen punto ¿Por qué no se ha hecho luchas de ellos? Desconozco Desconozco Ya están haciendo Pero a dos casas Se llama Arena Mezquital Ahí está haciendo funciones Mi compadre Nemesio Treviño Así es Un saludo para Mi compadre Nemesio Que chamana iba para allá Pero de repente cambió en el programa No sé qué pasaría Nos íbamos a enfrentar otra vez Ah Ahí van los Los atos contra difuntos No sé qué pasó De repente El siguiente día Pum Soy periodista Sí Soy periodista No sé qué pasó Dicen que mini difunto dijo No Corrían para Saltillo No Me voy para Saltillo mejor A casar No sé con quién se casaría ya Me voy para Saltillo No quiero ver a Miniator Ya sé Dice Pues bueno Eh Damián dice Cállate O las Guayas O las Guaraburgues Ok Ya está Las papitas Ay con carnitas Le cuajan a mi compadre Damián Sí Pues me invitan perros Me invitan Saludos a A Josué Solís Bajista de cicatrices de México Saludos Y de 7K También Es de este Bajista de 7K Entonces pues bueno Ya hablamos de De ¿De qué estamos hablando wey ahorita? Las arenas Estamos preguntando Las arenas Que siempre ha sido más reconocido Entonces la rivalidad Con mini difunto Pues bueno La veíamos Coliseo La veíamos Terra Selma De repente Pues bueno Se aventaron O Valaredo Reynosa En todas partes Vivimos Monclova En todas partes Vivimos con la rivalidad La paseamos Todo 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 el norte Y pues la pandemia Fue la que Empinó Pero ¿Cuál fue el momento? Eh O la empresa O el lugar Que estuvo a punto Pues de negociar Algo wey De que Vamos a hacer el pinche Máscara contra máscara MDA 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 Y no sé por qué De repente A la mayor hora cabrió Cabrió quién? Los de MDA Ya estaba hecho el tiro Cabrió MDA No cabrió mini difunto Ya está casi firmado El despapá Y los dos Estamos bien Entrados Y mi compadre Y a la mayor hora cabrió MDA No mames ¿Ahí? ¿En dónde se iba a hacer? ¿En la Coliseo o en la Sol? En la Coliseo ¿En la Coliseo? Sí Fue cuando él tuvo el tiempo Que de repente Se desapareció Y no sé Qué motivo sería Pero se desapareció De media No manches wey Entonces Esa lucha Ya sí iba a ser Ya sí iba a ser Estaba casi firmado Lo malo que No quisimos firmar Unos días antes Algo así Y fue lo que Canceló todo Pero o sea MDA Y luego también con Caos Estuvimos también haciendo Horribilidad Y también luchamos en parejas Ajá En todas partes Anduvimos Entonces La que La empresa que estuvo Más cercana fue MDA MDA Dice José Solís Casanova es pipilullo Yo lo sabía Ah No mencionan las papas Dice Damián Ja 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 Dice César Es de 7K Ja 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 Pues sí Pues sí Pues está chaqueteando Y me comparen Entonces MDA Wey Chingada Madre Anduvimos en una gira También con tú Tuviste con nosotros En una gira Con MDA Ahí Y nos llevaron ¿A dónde fue? ¿A Puebla? No 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 Ahí es el límite de Puebla Anduvimos ahí Que quedes papá Ese día Que nos dimos En el hotel No Fuimos a A Guanajuato Guanajuato Irapuato Irapuato Fuimos a Irapuato Sí Güey No mamá Que no se quiso Quedar contigo En el hotel No Wey Tuvo miedo No 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 Wey ¿Qué le ibas a hacer? ¿A quién? A Mario Oye A mí me aventó Con el minifunto En una habitación ¿No acuerdas ese día? Oye Pinche culo No quiso pagar hotel Nos fuimos a un motel Güey Hombre Estábamos ahí Acostados Y le notaba El chaparro Que se fue Se tapó Y se escondió Es que Pinche vato Estaba el sillón Del camasutra En el cuarto En el cuarto No Yo le digo Mira chaparro Sobre No Pero me fuiste Encerró Ay Pinche agua fría Güey Ese pinche Yo le dije Te vas a caer Con Casanova Va a ser tuyo No Mejor te rentó Una habitación soltera Si güey Yo también me voy a dormir Solo güey No A dormidito Si me lo asadito Ah no Cállate güey No no Cállate Queda para la Para la anécdota Ese viaje güey Pero nos fue bien Muy bueno Nos fue bien Y fue una experiencia Pues sí El alternar Con otro tipo De luchadores Allá En aquel lado Que anduvimos allá En Mirapuato Entonces pues bueno MDA Saludos para Mario De MDA Ojalá algún día Vuelva Ahí van a regresar No sé por qué no Extraña MDA Se extraña Se extrañan Esos pinches Llenos que tenía Ese güey Con poquito Hizo mucho güey La primera función Cómo se llenó Programotas que trajo Yo creo que ese era Uno de los mejores Que ha traído Programas mejor Más fuertes La solidaridad güey Cuando trajo Todas las leyendas Todas las leyendas Que leí Estuvo ayudando Estaba a cargo Mi tío Ato Reina Programón Que le trajo Se llenó todo Se vendió todo Arriba Abajo Gente para Y gente quería Entrarse de afuera También Me acuerdo Estuvo muy buena Esa función Oye Entonces Quieres volver A Pues a Corrolar Al pinche Minidifunto Nomás que haya Pues bueno Que haya una empresa Valiente Que quiera Pues bueno Renacer La oportunidad Ya Ya Si iba a ser Con Emesio A la mera hora Pues no se armó ¿Emesio? Con Emesio no Iba a luchar el domingo ¿No? Sí La lucha sí Y no se hizo la lucha Tampoco Que es el motivo Que no me explicaron Tampoco No se te explicó nada Yo estaba puesto Y ahí había Apartado el lugar Para poder Y de repente Que no Siempre no Chingado Ni pedo Ojalá En Chene Emesio Si estás viendo esto Pues dinos ¿Por qué te rajaste Cabrón? Nos debe unos hot dogs Ahí del De su De su local ¿Ah? ¿Todavía lo tiene? Sí Ahí en Santo Domingo La ruta es el 33 Ruta Ruta 33 Saludos para toda la banda De ahí Muy bien Muy bien Bueno Pues bueno Miniator Pues bueno Ojalá Y se llegue a cabo Esa rivalidad Que vuelva a renacer Yo creo que El que sale ganando ahí Es el público De volver a Porque siempre eran premiados Siempre la gente Los premiaba Yo me acuerdo En MDA Salían bien cuajados Yo le decía Mario Ya no les pagues Ya con lo que Nada te creas Este No me acuerdo En Novolareo Nos sentamos Una lucha Tóxica Yo creo Que el El promotor dijo Voy a hacer una lucha Contra ustedes dos Mano a mano Lo que traiga la gente Ajá Hombre Llevaba un microondas Eh Puertas de refis Guitarras Y todos los papayes Sí, sí, sí Bueno Es de Copa Sí, de Copa No No, así que pegó mucho Y no Esa estuvo muy buena Bueno Lamentamos la luchota De yo creo que Yeleras y todo La gente salió muy contenta Y fue premiada Sabes también Qué chingón Oye, ¿alguna vez Has salido de Eh ¿Alguna vez Has salido Te has decepcionado Güey De una lucha Que hayas dado Güey O de algún promotor Que se ha ido Acá Colana O algo así ¿No te ha tocado eso? Mmm O sea, sí, sí, sí No, hasta que así No Me ha desesperado De repente Ya que me agüité Una vez que nos dejaron Tirados allá Cerca de Zacatecas Una vez Ahí se me daba bien agüitado Agüité bien feo Una vez que nos fuimos A luchar allá Y por un problema Que hubo con allá Nos dejaron tirados allá A mí a cuatro personas más Sin dinero Sin pagar Sin comer Y sin nada Ah Se fue hace poco ¿No, güey? Ahorita tengo unos Tres a cuatro años Que gracias al jefazo Que nos hizo el parote promotor Miguel Cerón Que nos Se ha apiado de nosotros Nos prestó dinero Nos mandó Para decirnos Que nos sacan Monterrey Que no traen Entra dinero esa vez Pues no se habían pagado No se habían dado nada Ni viáticos Ni nada ¿Y dónde estaban parados, güey? Ustedes Estamos en la central Esperando que nos Oigan por nosotros Y no llegó Y no llegó el pinche promotor No, no fue promotor Fue uno de aquí también Fue que me agüité bien feo Dije, no, la chingada Vamos a salir la chingada De aquí Que esa vez no llegué A luchar aquí a Caos Y yo creo que fue mi última lucha Que iba a entrar aquí Porque se enojaron Pues no fue problema mío Fue Que nos dejaron allá Una tercera persona Sí, una tercera persona Que no es que se diga Por eso ya Mandé a mi hermano Y sacó la lucha Ajá Sacó la lucha ese día Mi hermano Es lo que sí De repente sí ya Me andaba Aguitando feo Porque fue Una cosa que No esperaba yo Que nos dejaban así No, mi nieto Pues bueno Yo te quiero agradecer Que hayas estado aquí Con nosotros, güey Platicar un poquito De tu vida De tu historia Desde las pocas veces Que hablas de tu vida Personal, güey No te puedo sacar Muchas cosas, güey Porque siempre has tenido Una carrera muy limpia, güey Me ha tocado Por ejemplo Entrevistar La vez pasada Al chavo Al Rey Sultán, güey Pues bueno Se llegó el tema De lo que sucedió Acá en la arena Majo, güey Con el compañero luchador Con Saizu Pues bueno Yo no me gusta Manejarlo como morbo Ni nada así Que Simplemente pasó, güey Y ya, güey Tiene su madre Ya se arregló Ya la chingada, güey Así es Este El ciberpayaso Pues bueno La semana pasada Que estuvo con nosotros Nos habló de De sus adicciones, güey De su vida De su operación de vida, güey Dice mi respeto Ese cabrón Mi respeto Que pudo superar Todo este papá Y que mucha gente No, no se puede Sí se puede Y me De mi compadre El ciberpayaso Que él está puesto Para ayudar a gente Que el que quiera Él lo puede ayudar Sí Es lo que me gusta de él Y Lo vimos también Ya vino Ya estuvo con nosotros El mafioso Y el mafioso También nos compartió Muchas cosas, güey Que la raza no sabía, güey Muchas Y también Que nos ha pasado Que Que nos han pasado Cosas que no se entre a la gente Y también El pinche El hijo del mongol, güey Este Pues la ha sufrido El vato, güey La ha sufrido Y pues bueno Es un empresario Muy chingón, güey Sus gimnasios, güey Que tiene el vato, güey Le va muy bien Y le gusta ayudar a la raza, güey También No se diga tú, miniatur Tú eres una de las personas Que Que cuando un compañero Está en desgracia, güey Eres El primero que salta, güey ¿Qué hacemos? Yo ojalá Cuando pueda Y que esté en mis posibilidades Yo le digo Si está en mis posibilidades Con gusto les ayudo Cuando no puedo Pues ni Me he podido De repente Muchas veces me ha dado Un chorro de cosas Porque no puedo ayudar A muchas razas también Que yo quiero ayudarlas Pero no he podido Porque también De repente Me ha ido mal Me ha ido bien Me ha ido mal He pasado borrachas Que Que se han dado Sin dinero también Fíjate que Lo de Vi la publicación De este compañero El Cervo Dorado, güey Y me Me atrapó, güey Me atrapó Porque es un niño, güey Que O sea, pues Yo me dedico A los eventos infantiles Y convivo mucho Con los niños Y Yo no sabía eso No me he puesto Mucha atención Por el trabajo Más que nada Porque se me cargó El trabajo Se vino el trabajo Y Y no me he puesto atención Pero Cuando Me gusta Hacen algo Lo estoy más que puesto Porque Cervo Dorado Es bien camarada Mío Amigo De Años Oye Oye ¿A qué te dedicas Mi nieto Aparte de la lucha libre Pues Soy Todólogo Ajá Soy electricista Mi trabajo es electricista Ajá La mañana es electricista En la tarde también electricista Cuando pues trabajo es por fuera Te hago electricista La gente que tenga problemas de contactos en su casa De que quieran instalar Cambios de muffos Todo eso Les hago Me ha tocado ir a Apoyar A compañeros Que De repente una vez me tocó De mi amigo Este rey El chavo que es de Torreón Este Rey Halcón Ah ok Puso en un grupo De alguien que me puede apoyar En su casa Tenía una variación de voltaje Bien fuerte Yo fui y lo apoyé A Epidemios También he ido con Epidemios A compañeros También he ido a compañeros Órale Sí Cuando se puede Pues Muchas razas No conocen muchos de nosotros Que sabemos Hacer iguales cosas también Sí He trabajado de seguridad también ¿De seguridad también? Neta wey Sí ¿En dónde? En varias partes Y la última son en los estallos En los estallos Sí Que me dicen Tu metedor Ahí sí sí Yo fui famoso El metedor famoso Oye Aquí Alex Querovín Dice Saludos a todos Por el Majo Eventos Muy bonita plaza por allá Saludos desde Ciudad Juárez Saludos compadre Kiko Palacios Dice Saludos para los dos Gracias Kiko Bueno una persona Ah también Hemos estado con Kiko Palacios Nos ha dado trabajo Nos ha trabajado muchas veces Muy agradecido con el buen Kiko Muy agradecido al señor Toño García Saludos para mi compadre Toño García Eduardo Díaz Saludos para el mejor mini de Monterrey Si puede mándanos saludos Que le puedes mandar saludos a Eduardo Díaz Saludos a todos Y Lalo Ya sabe Dice Alex Querovín Tengo el gusto de conocer al Ciervo Dorado Y sí Qué bueno que todos por allá Nos están ayudando Dice Alex Querovín De corazón carnal De corazón Y más si son niños Nos gusta también ir a Pues a visitar los hospitales Hospitales Casas hogares también Casas hogares también Aquí nos hacíamos muchos Casas hogares Contaba mi comparito el ninja El hijo del ninja Garza Más que nada Pues lo contactaban más a él que nosotros Sí Pues era el poder de convocatoria Que tenía él en televisión Y pues bueno Él ya nos hablaba Y nosotros gustosos De ir a apoyarlo Saludos a mi canal Y pues un abrazote Por lo de Abuelito Sí Sí Ahí estuvimos con él Me dificultó mucho Por mi trabajo Más que nada Y pues lo que era No alcancé a ir Y pues Me sentí gacho Porque Humberto es bien raza mío Bien camarada Y todo Este Y pues ahí estamos apoyándolos Como quiera No, no Pues mi nieto Yo qué te puedo decir Eres una persona Que te quiere mucha Mucha raza No tienes enemigos Este Y los que hablan mal Pues tú no sabes Quiénes son Así es Hablan mal de mí Y esos pues bueno Siempre has marcado Una línea Siempre has marcado Una línea Que te digo Que son pocos Que pueden hablar mal O que pueden A lo mejor no hablar mal A lo mejor una envidia Es envidia Porque eres una persona Triunfadora Porque eres una persona Triunfadora En lo que haces Y triunfadora En la vida personal En la vida Siempre va a haber envidia Este Hasta en la propia familia Hay envidias Sí Dice Gerardo Martínez Saludos para el mini actor Muy buena persona Dice Gerardo Martínez Ortiz Gina Guerra Saludos desde Houston Mi prima Saludos desde Houston Mi prima Cuando ha ido para allá Nos ha ido a vernos allá Sí Así es Oye Ahí la Atreviño Hay muchas Ahí tengo unas primas Que son bien Que son Ahí trabajan Por allá Y son muy famosas Así es Muy pirujillas Que tengo unas primas Que tengo ahí Pirujas Que tengo Si hay para allá ¿O no? ¿Dónde? ¿Atreviño? Sí No creo No 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 creo No creo Oye Pues bueno Mini actor Ya sin mucho rollo Yo quiero agradecerte Porque hayas venido Con el haber tenido Un poquito de tu tiempo Eres una persona Emprendedora De ahí que dices Que eres electricista Te faltó decir Que eres DJ Soy DJ Soy ingeniero de audio Ingeniero de audio Le hago a todos A todos Ese mover lo bueno Que no me tiene nada Es tu pasión Es tu pasión La música también Andas ahí Rentas tu equipo de audio Iluminación también Ahí para los grupos Un saludo para mis brothers Todos los de Catalía Cumbiambera Es el grupo Que andamos Tocándole Zumbándole En todas partes Toda la zona norte Soy el ingeniero de audio ahí Que chingonería Que chingonería Oye Mini actor Tus artículos oficiales ¿Dónde los pueden adquirir la raza? Ahí en mi página Ahí los pueden contactar Ahorita no hemos puesto mucho así Porque no hemos tenido Mucho tiempo por el trabajo Ajá De publicar ahí Ahí tenemos Camisetas Gorras Máscaras Llaveros Tenemos de todo ahí Sí Una variación de Productos Ahí les pueden conseguir Preguntar ahí en mi página Ajá Tenemos varias páginas ahí También en Lo que son Las redes Sociales Instagram Y Instagram Y ahí tenemos de todo ¿TikTok? ¿Ya tienes TikTok? Pues abrí uno Le muevo Porque ni le sé ¿OnlyFans? No, ese no ¿No? Me pegan ¿Te pegan? Sí Abruras Ajá Oye Le tengo más miedo A mi hija Que a mi vieja Neta, güey La güera Ya te encargo De que crezca Fernandista Te va a estar cuidando Más que Mira, te voy a decir una cosa Yo tengo la suerte Y la bendición De que mi esposa Me dé chance De tener novia, güey Yo le digo a mi niña Yo quiero tener una novia ¿Qué te dice? Mejor no te digo lo que me dice ¿Qué te dice, güey? ¿Qué te dice? ¿Estás? Sí Ay, bien cabrón A mi hija No, yo sí Tengo mi novia Bien celosísima Sí Celosa Celosa Pero pues bueno Oye, miniator Pues bueno De nueva cuenta Gracias, gracias por haber venido Y yo te Te quiero regalar algo Dame un momento Aguántame aquí Déjame decir algo acá Al estudio Ve A ver, ve aquí Te calmo Plática con la raza Plática Este ¿Dónde te vas a presentar El fin de semana? Este fin de semana Creo que No tenemos nada Este fin de semana Vamos a estar libres Pero sí vamos a estar Con los grupos de Catalía Con Bambé Vamos a andar Le andamos de DJ Este Y la otra semana Vamos a estar El día que cumplo años Me va a tocar trabajar Ajá El día 2 de noviembre Vamos a estar en Monclova Vamos a estar en Monclova En la arena Picasso, ¿no? En la arena Picasso Con producciones ¿Cuándo cumples años, carnal? El 2 de noviembre Yo cumplo El 2 de noviembre 10 de muertos Muy bien, muy bien Muy bien Saludos para Golden Boy Saludos para Golden Saludos para el Golden Basket Ok, ok Oye, Miniatur Pues bueno Vamos con producciones Pacheco Vamos a estar allá En Monclova En Monclovita la Bella Así es Oye, Miniatur Yo te quiero Te tengo un obsequio, carnal Muy humilde Es un Muy sencillo De regalo Todos los regalos Agarro de corazón, carnal Pero es de corazón De corazón, carnal Yo no Porque A la persona Al luchador Te tengo un gran Una gran aprecio Un gran cariño Has estado en los momentos Importantes en mi vida Me has apoyado bastante Y estoy muy agradecido contigo Yo creo que en mucha raza Al igual Estaba muy agradecido contigo Pero Pues bueno Yo te quiero Reconocer tu trayectoria Todo lo que has hecho Lo que has sufrido Lo que has sufrido Lo que has sufrido Porque si le has sufrido Machín Le has sufrido Machín Y pues bueno Yo El día de hoy Te quiero regalar Este muy sencillo Pero humilde Reconocimiento De parte Del cotorreo luchístico Muchas gracias Por Tus 18 años De brillante Trayectoria En la lucha libre Entonces Es muy humilde Muy sencillo Pero está Hecho con mucho cariño Y con mucho corazón Yo todo lo recibo De corazón Carnalito Muchas gracias Carnal Al chicle No Mucha felicidad Que ¿Cómo se puede decir? De corazón Que me lo has dado Y yo lo acepto De corazón Carnal Y va a estar ahí En reconocimiento Ojalá Y lo tengas ahí En tu sala De trofeos Y A mí me Me agüita mucho Porque muchas veces El promotor De aquí De Nuevo León Es muy malenchista Prefieren muchos Homenajear O reconocer A gente de fuera Y Muy poco Muy poco A los luchadores De aquí Que me reconocer Aquí Es que muchos De los promotores Son Como lo he dicho siempre Son aficionados Ya los promotores De antes Ya se acabaron Yo quiero ver Esa lucha Con ese trucha Ya no Ya no Las secuencias Que merece La secuencia Ya no da nada Y Pues aquí En Monterrey Se siento Como que se perdió Mucho ya Eso Es puro Ya Como dicen Se dio Los motores Pero A darle Hay que darle Y según Que te sigan Reconociendo Como es lo que eres Esto es de parte De mi persona Y de parte Del cotorreo luchístico Y pues bueno De Fernandita También Que ya se fue A dormir Y ya se fue A dormir Está hecho Con mucho cariño Con mucho amor Y pues bueno Eso es para que le sigas Echando ganas Para que le sigas Echando ganas Que esos 18 años Se convierten En 30 años más En 40 años Así como Han habido Muchos luchadores Que han llegado Hasta 40 años Nosotros queremos Nosotros queremos Que sigas Este Divirtiéndonos Desestresándonos Hacer que nos Desestrecemos En la lucha libre Tanto los aficionados Como uno Te puedo decir Muchas cosas Carnal Solamente que te quiero Mucho Muchas gracias Carnito Y esta es tu humilde casa Este es tu cotorreo Cuando quieras volver a venir Cuando usted me guste Usted me guste Yo estoy puesto Y estemos disponibles también Con gusto venimos Ya sabes Algún saludo que quieras mandar Ahí a tu familia Saludos a la familia Sabe Que estamos próximos De juntarnos Este Y saludos a toda la banda De Estados Unidos A los promotores de allá Ya pronto vas pa allá Ya pronto vas pa allá Esperemos que ya Por el próximo año Estaremos por aquel rumbo Otra vez Y además estamos esperando Que Que se Compongan todos los permisos Ya Y esperemos ya El otro año estar ahí Antes de nuevo Yo quiero que le des Un pinche mensaje Al pinche mini difunto Pero antes de que Le demandes el mensaje Del mini difunto Saludos a Jaime Adrián Rubio Este güey El Faceman Saludos al Faceman Saludos al Faceman También saludos También para Radar Que se acaba de conectar Radar Saludos a mi carnalito De Radar Un chavito con mucho futuro Ojalá que pronto vengan Eh Radar ¿Cuándo vienes al cotorreo güey? ¿Cuándo vienes? Que vengan los dos Para que no venga solo Que venga los dos Se hacen derrogar güey Uno dice Nah Es que el pinche cotorreo luchístico Son internacionales El cotorreo luchístico Está muy pinche Pinchurriento Pero pues ya estás viendo Tú las instalaciones De los nuevos estudios De Casanova Visión Y pues en este podcast En este podcast Este que estamos haciendo Pues bueno Espero que te la hayas pasado Muy bien Miniatur Así es Este y pues bueno Que sigan los éxitos Carnal Que venga muchas cosas Para ti Este año Que viene Pues bueno Ya estamos casi al final Que venga mucho trabajo En el extranquero güey También Que sigan representando Monterrey Y una cosa Que le quieras decir Ahora sí Al pinche mini difunto A ver Inviten y vamos Ya saben carnales Ya está Algo que quieras Decir al pinche mini difunto Ah pues Le dije un chorro de cosas Pero aquí no he contorreado Ajá No me gusta decirle así Mejor se lo digo de frente El güey Ya se lo sabe Dile güey Dile Dice que pega Mira Soy periodista Soy periodista Pero Radar Nocivo Me dijo Oye El que pega Más Dice mini difunto Que el que pega como niña Es el mini ator Que pegas bien quedito Posa Te dijo mini difunto Posa Dijo mini difunto A las pruebas me remito Dijo A las pruebas me remito Dijo Nah Ya no quiere luchar conmigo Porque siempre le rompo las máscaras Y pues siempre salgo perdiendo Que que Ay que Ya no tengo máscaras Y que le quieres muy lloro Ney Ven Saben como soy yo Y la gente me reconoce como soy yo Y a la hora que quieran El que quiera Aquí está La manita santa Por eso Se le conoce como el uno y uno Aquí También dijo Que él era mejor que tú O sea que Hay que probarlo Hay que comprobarlo Y próximas fechas que haya Nos quieran meter mano a mano De parejas así con su papá Y yo con mi papá Y se acabó el pedo Sentamos unas buenas luchotas Como nos sentamos antes También dice que le arrastra Que le arrastra más la porronga Él que a ti Que tú tienes Pito chico Pues tiene patas cortas Aquel Por eso le queda Como dice un camarada Tereterete Un saludo para mi compadre Creo que es mi compadre Es padrino De mi morrillo El mediano Ajá Los otros como que ya Mi compadre Sabe que Fuera de aquí Siempre lo quería un chingo El güey Y arriba del rin Somos otras personas Nos desconocemos Siempre se lo he dicho Aquí afuera del rin Somos otra cosa Y arriba del rin Te desconozco No sé si es Algo o nada La gente nos respeta Porque Pues hemos sentado Luchos acá De Que ni parece que nos conocemos Arbelín Mi compadre y yo Pero saludotes para él Y que como que Díselo Que chingues No, no Porque es mi novia Su mamá Es mi novia No manches Sí Era mi hijo ¿En serio? Sí FD FD Yo me invito a mi boda Pero no No te la creas No te la creas Saludos a la jefa Saludos a la jefosa Saludos también Para el huermen y difunto El huermen y difunto Ya estaba con nosotros Déjate, te cuento una anécdota Cuando hicimos el primer cotorreo Lo chistico Lo hicimos en la casa El zorrillo En ese tiempo Se iba a llevar a cabo La lucha de máscaras Máscara No, máscara contra cabellera Entre este güey Y mi difunto Contra Chico No Contra el de México Impulso Y se estaba armando La de Ray El difunto primero Contra Watan Y este güey Pues acabamos bien con El pinche cotorreo La chingada Todo bien chingón Bien bonito Y acabamos la transmisión Y estos güeyes Bueno, con permiso Muchas gracias Y estos güeyes Se quitan las máscaras Y todavía no se le ponía Ahí que Terminaba finalizar la transmisión Y estos güeyes De repente Empezó a recibir el mensaje Si vieron las caras De estos vatos Se quitan las máscaras Lo borramos Lo borramos Tuvimos que borrar el programa Y lo más gacho Porque sale con ese programa Entonces ¿Sabes qué? Esto fue lo más chingón Que la raza que lo vio No tomó script shot Y el que tomó script shot No estuvo de panochona Regando la manteca Eso es lo bueno Es lo bueno Es lo bueno que nos ve a raza Que cuida todo eso El que le gusta Le abusa a Lucha Y lo cuida Además te dice Te llama la atención En cuenta Que te pongas al tiro también Oye Dice aquí Ad Cerna Señor Dice ¿Cómo le fue a Minidifunto En el máscara contra máscara? No Pues todavía no se han enfrentado Cerna Señor Dice Ad Cerna Señor Dice Soy Patito Saludotes Patito Un saludote Ahí le mandé Una invitación jefe Para Primero Para que lo cheque En el En lo de ¿Cómo se dice? Lo de Ahí Te le mando un mensaje jefe Ay San Luis Llévate a tu gente Llévate a tu gente Pero pues bueno No voy a ir en la Alameda Porque le vamos a Wilson Ah ok Oye Minidotor Muchas gracias Ya nos despedimos Y pues bueno Muchas gracias a toda la raza Y pues bueno Nos vemos Cuando nos veamos Cuando nos veamos Y pues bueno Cuando tenga ya chanza Porque ya también Ya también ya no más ocupado Lo que platicaste Y muchas felicidades Un chingo de gusto Y luego que me platicas A mi primero Un chingo de gusto Que me dio Hasta me hicieron Los Juegos Llorosos Felicidad No no Pues imagínate Me da gusto Que la gente Los camaradas Ven para arriba No para abajo Para arriba Un chingo de gusto Y Un chingo de felicidad Y echarle para adelante Pues le hemos sufrido Le hemos sufrido Le hemos estado Desde abajo Yo he visto Que así como Empezamos de abajo Y todos los papás Y luego subimos Con ganas De dar la oportunidad Y hay que aprovecharla Ganar Aprovecharla No es aprovecharla Porque La aprovechas Y hay que hacer Próxima semana Va a haber cumpleaños Va a haber fiesta De Miniatur Ahí para todos sus amigos Para todos sus camaradas Ya nos hizo la invitación Por el Whatsapp Y hasta los aficionados También que vayan Que se pone chido El cotorreo con el Miniatur Ahí está la invitación Y Pues bueno Yo la otra semana Pues bueno No Me invitaron Iba para el WWE Ya tenía todo el pedo Para la Guerra Fría No we Iba de prensa De luego Pues Me voy de gira We Vas de gira ¿Cuánto vas? Voy el sábado Sábado Me presento a Nuevo Laredo Y el domingo Pues yo quiero ir a Caos We También El domingo El 6 Y pues bueno Me va a tocar trabajar En Salamanca Buenajuato Pues mientras haga trabajo No sé qué es el canal De repente ya sabe Que no había Y Estamos sufriendo un chingo Sí Quiero escarle de todos lados Y esa oportunidad que le dio Aprovechela Sí Este sábado Voy a Saltillo Vamos a Saltillo Este sábado Una carrera de motocross Ahí vamos a estar Y pues bueno Para toda la raza de Saltillo Pues ahí los saludo A todos ustedes Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A toda la raza Pues bueno Va a haber lucha libre Este domingo En la arena lucha Con la presidencia de montaña Lucha libre Viene Okumura Viene los hermanos Diablo Los hermanos Diablo Viene el Gardenia Muy bueno Muy bueno Exótico Muy bueno El exótico Gardenia Y viene La Trapasueños El Rey Cometa Cometa también Buenísimo Ha tocado irme a una gira Con él también Muy bueno Muy buen luchador Este El domingo El sábado Va a haber lucha en Montemorelos Con el buen Arlequín Y pues bueno La próxima semana Viene Cabos Lucha libre La otra semana Viene rico El día 2 Vamos a estar allá Con el licenciado Pacheco En la arena Picasso Vamos a estar ahí El día 2 de noviembre Y vamos a estar también presentes Pues bueno Muchas gracias a todos Esperamos que se lo hayan pasado muy bien Que se hayan entretenido Gracias a la gente Que siguió la transmisión Y pues bueno Siguen compartiendo Para que esto se siga moviendo Y sigan conociendo más De El Buen Miniator Muchas gracias Hasta la próxima Sobres Eso chingón Ay, ay, ay Lo va a hacer como los difuntos No, no, no Espérate Yo te digo Yo te digo Yo te digo Sí, sí, sí Sí, sí Como los difuntos Espérame Seguí con los difuntos No, no, espérame Sí Espérame Porque no le sé Cómo le pico aquí Espérame Salir De penalizar Me dejó De penalizar Ahí está Espérame Espérate No te la quites No te la quites Espérate No te la quites